¿Qué tal amigos y amigas? Para que veáis las consecuencias que puede llegar a tener en una familia una hecatombe como la que ha sucedido y es que Daniel Sancho, a la hora de haberle quitado la vida, en este caso a Edwin Arrieta, no solo los ha dejado lastrados económicamente porque como sabéis, pues tenía una economía bastante poco saneada, tanto los padres como la propia Darling y bueno, no tenía muchas posibilidades económicas, él era su fuente de ingreso y ahora imaginaros, ¿en qué estamos hablando? que habrá aún peor, ya no solo porque no esté los ingresos de Edwin Arrieta, sino porque además están teniendo que pagar muchísimo dinero para abogados para defender y les da igual enterrarse en vida porque ya están enterrados en vida y quedarse totalmente en la quiebra económica con tal de defender el honor y la justicia sobre ese macabro asesinato por parte de Daniel Sancho, confesó a Edwin Arrieta. Entonces claro, fijaros, tiene abogados para estar pendiente de lo que se habla en España, tiene abogados en Tailandia evidentemente esto tiene un coste, como sabéis los abogados son muy caros en general, pero es que en Tailandia y ha venido aquí ya varias personas comentándolo, el propio periodista que vive en Tailandia, Luis Garrido que prácticamente por hora cobra muchísimo, o sea, es algo impresionante, con lo cual a no ser que tengas uno de oficio y tal te puede desangrar económicamente. Vamos a ver exactamente qué es lo que habría sucedido en el programa de Tardear ayer por la tarde de esta última hora y vamos a ver la última hora de esta misma mañana, día 17 de abril le han preguntado a Rodolfo Sancho y está bastante contento por lo visto con cómo se está llevando el caso la verdad que me echó la mano a la cabeza porque no paran de cometer errores, pero bueno entiendo que es una forma de demostrar músculo, no sé para qué también decía que no iba a sear lágrimas y luego abraza totalmente hundido en el juicio a los abogados de Edwin Arrieta, en fin, muy extraño todo, no sé qué intenta con esto en fin, bueno, vamos con la primicia de Tardear, el abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta ha dicho, no lo están pasando bien económicamente, lógico, ¿no? O sea, es curioso que una parte está diciendo que va bien la cosa, es decir, la parte de Edwin Arrieta la defensa de Edwin Arrieta, de los intereses de la familia Arrieta, dicen que va bien y Rodolfo Sancho, ahora lo vamos a ver, esto fue ayer por la tarde, me imagino que he grabado de ayer por la mañana y ahora que hace escasos minutos que ha salido esta información dice que Rodolfo Sancho, que va todo muy bien ¿Cómo está la familia de Edwin Arrieta estos días? Edwin era el cabeza de familia, sin él no lo están pasando bien económicamente ¿Con qué condena estaría feliz la familia? Los padres confían en el sistema judicial tailandés, estamos trabajando para conseguir la compensación más favorable para la familia Por lo que hemos sabido, Daniel se está defendiendo prácticamente solo durante el juicio no interviene su abogado prácticamente nada, eso le beneficia Si fuera yo, lo consultaría a través de un abogado, si no confía en su abogado, debería contratar uno nuevo Lógico, ¿no? Si no confía en su abogado, tiene que contratar uno nuevo, pero eso ya no es problema de ello La próxima semana van a declarar en el juicio dos peritos españoles, que vienen de la parte de Daniel Sancho El juez va a tener en consideración lo que estos dos peritos españoles Ojito que le está preguntando a un abogado tailandés, independientemente de que sea de la familia de Edwin Arrieta Le está preguntando que si estos peritos que ellos llevan, o sea, que la familia de Daniel Sancho llevan peritos que son españoles, que no tienen nada que ver con Tailandia, con las leyes tailandesas Que ellos tendrán otra opinión, que evidentemente están pagados por Daniel Sancho En este caso por Rodolfo, ¿no? Y la familia Silvia Bronchalo Si tú pagas a alguien para que te hagan una investigación o cotejar esa información Entendemos que va a ser manipulada para los intereses del pagador en este caso, ¿no? Va a ser un poco extraño, a ver qué contesta, a lo mejor se tiene en cuenta Esto sienta mal, esto sienta mal, esto ya nos lo han dicho O sea, no podéis traer a personas del extranjero a intentar demostrar cosas que no tienen nada que ver con que se hacen en Tailandia Ellos quieren que sean abogados tailandeses, fiscales tailandeses Y son muy herméticos en ese sentido, ¿vale? No sé si lo harán bien o lo harán mal No sé si el producto interior bruto así quizás vaya mejor El hecho de no dar trabajo al de fuera, al que viene de fuera Pero oye, son sus normas y hay que acatarlas, ¿no? No sirve de nada aquí Dice que no sirve de nada aquí Con lo cual estarían ante un tremendo error el hecho de traer a alguien de fuera Con lo que cuesta Pagarle el viaje, la estancia El acuerdo al que hayan llegado Es decir, es que estamos hablando de mucho dinero que va a tener que pagar La familia de Daniel Sancho Para intentar atenuar un poco la carga En cuanto a años, en cuanto a pena de muerte O cadena perpetua, en fin ¿Cree que el juez podría emitir un veredicto, una sentencia Antes del 3 de mayo? Cuando está previsto que acabe el juicio Si no confiesas no puede haber un veredicto Y especialmente O sea, que mientras que no confiese Esto se va a alargar hasta el último día del juicio Si no hay confesión antes del día del juicio Es decir, si hoy confesase por ejemplo Daniel Sancho Se acabaría el juicio, habría un dictamen Pero si no Va a durar hasta mayo Que es lo que se había dicho Si se trata de un caso con una tasa de pena tan alta El tribunal fijará una fecha para escuchar la sentencia Porque el tribunal debe tomar en consideración Toda la información recibida Antes de tomar una decisión Según su opinión ¿Por qué son importantes los testigos de esta semana? ¿Qué van a aportar? Los testigos declararán de menor a mayor importancia Por lo que en las próximas semanas Será cada vez más intenso ¡Guau! De menor a mayor importancia O sea que lo van a hacer súper interesante Primero los que menos... Es que incluso creo que en el día de hoy Van también los... Bueno, creo que es a lo que se está refiriendo Peritos forenses ¿Tú llevas un forense de España A decirle a un forense de Tailandia Que el trabajo está mal hecho? ¿De verdad creéis que los jueces tailandés Va a aceptar eso? Es lo que dice él O sea, no tiene ni piel ni cabeza Sí, bueno Esta es la información que tenemos con respecto a esto Pero fijaros La otra parte Rodolfo Sancho Muy contento con la defensa de su hijo Esta mañana Informativos Telecinco Pues hoy, cinco días después Se han retomado estas declaraciones En la cuarta sesión de juicio contra Daniel Sancho Y en la sala se están escuchando Las declaraciones de dos policías Uno de ellos que estuvo en la escena del crimen Y otro que va a analizar los mensajes Entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta Y también va a declarar un médico Del hospital de Copangán Sabemos que Daniel Sancho Continúa haciendo preguntas a los testigos Y según su propio abogado Preguntas muy inteligentes Y sigue acompañado también... A ver, está siendo asesorado Si encima para colmo No está haciendo preguntas inteligentes Por sus padres Por Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho Y por cierto Rodolfo nos ha dicho hoy Que están muy contentos Con la defensa de Daniel Bueno, a mí me parece increíble Que digan que estén contentos, eh Sinceramente Me extraña a mí Que estén contentos Porque No lo entiendo O sea No es la primera vez que Rodolfo Sancho Dice algo que luego Se pisa con lo que realmente es, ¿no? Como ya os he dicho al principio del vídeo Que le iba a dar un abrazo Que no iba a echar una lágrima Y luego llorando Le da un abrazo A los abogados de Guiñarrieta Entiendo que Demolido por la situación Como pidiendo clemencia O sea, es absurdo Al final La verdad va a salir a la luz No se puede tapar el sol con un dedo Y creo que la cosa está bastante clara Se han cometido muchos errores El tema del traductor en inglés En fin Reconoció en una primera declaración Que había premeditación Estaba esperando a que muriera Durante una hora Después de golpearle De forma O sea, consciente Queriendo La cabeza contra el lavabo Le sangraba Esperé una hora Eso decía Daniel Sancho Hombre, si ahí no hay premeditación De hecho dice que compré las bolsas Y tal Precisamente para eso O sea Mayor premeditación Que la propia confesión de él Que ahora la quiere cambiar Bueno Tendría que anularse Pero es lo que decimos muchas veces El juez no es tonto Aunque se anulara Que no va a ser el caso La primera confesión El juez lo va a tener en cuenta A la hora de dictaminar algo En fin Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!